Amor imposible has de ser para mí Amor que la suerte perversa marcó Ay, qué dolor he sentido al mirar Nuestro amor derrumbarse como trozos de piedra Sin saber la verdad Ay, cómo sufre mi pecho al saber Que te vas de mi lado sin ver Que te quiero en verdad Será que me olvidaste Será que el destino nos separó No, no quisiera saber más de ti Pero, cómo te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí Ay, qué dolor he sentido al mirar Nuestro amor derrumbarse como trozos de piedra Sin saber la verdad Ay, cómo sufre mi pecho al saber Que te vas de mi lado sin ver Será que te quiero en verdad Se separó No, no quisiera saber más de ti Pero, cómo te quiero en verdad Pero, cómo te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Yo, qué vuelvas a mí